Pues para mí es un gusto estar aquí en la fundación, en una fundación que se dedica al valor de los derechos humanos, de la dignidad de las personas. Y no es fácil decir, no es fácil porque son siete años de trabajo, siete años en busca de que todas las personas que acuden a la fundación puedan impartirse la justicia, protegiendo siempre sus derechos humanos. Este importante objetivo que logra la fundación nos parece señalarlo de esta manera y además festejar lo que son los siete años en el transcurso de todo este tiempo. Y aprovechando la ocasión de los siete años de la fundación, también reconocer a uno de sus fundadores, a don Mariano Azuela Huétrón, que fue un ministro que dejó huella en su paso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por sus convicciones, por su talento, por su inteligencia y sobre todo por su gran calidad humana. Por ello estamos aquí festejando estos siete años de la fundación y sobre todo haciendo un reconocimiento a don Mariano Azuela Huétrón. Muchas gracias.